¡Buenas noches! ¡Rida Pumbe! ¡Buenas noches! ¡Recibe el venido! ¡Buenas noches! Un apoyo que preside esta manera ¡Sabacano, Hainando y Rosato! ¿Dónde están los aplausos? ¡Pegar los aplausos! ¡Buenas noches, bienvenido! ¡Muy buenas noches! la verdad estoy muy emocionado de cantar por primera vez en un escenario de Huancayo yo soy bien amante de Guaylas en Lima participo en el conjunto financiista de Viques y mi sueño es algún día bailar en algún conjunto de Huancayo, así que les voy a interpretar un Guaylas y un Santiago con mucho cariño y con mucho amor, pero quiero saber si hay mujeres solteras o no hay solteras ¡Gracias a mí! ¿Y querés saber por qué le pregunto eso? Porque mi mamá me dice, Joel, ¿qué me vas a regalar para mi aniversario? Y yo le digo, mami, yo no te puedo regalar un carro, una casa, pero te puedo llevar a una guancadina. Así que, si hay una guancadina que se atreva a retrarme a bailar o bailar, ¡que suba! Si viene el suzón 3, suzón 4, no me importa, hay Joel para todas. ¡Vamos, orquesta! ¡Vamos, orquesta! ¡Un beso! ¡Susillo del Perú! ¡Lo, lo hace chate! ¡A ver, vamos a bailar! ¡No! ¡Eh, eh! ¡Susganza! ¡Toma carítulo! ¡Susganza! ¡Toma carito! ¡Una serena! ¡Una serena! ¡Es una serena! ¡Es una serena! ¡Nos don a mí, a ver! ¡Es una vera para ti, linda huancadina! Les presento a la reencarnación de Flor Cucarita, te voy a llevar a vivir conmigo a Lima, te voy a comprar una casa en Miraflores y La Molina, para que te mueran la envidia a todas tus vecinas. Vamos con este tema cuerpo soltero, porque ahí tengo solterito, ¿verdad? Vamos con el mano. Vamos con el mano. Vamos con el mano. ¡Esos de noche! ¿Cómo estás mandando? ¡Uy! ¡Esos de mi cuerpo! ¡Mira un espíritu! ¡Esos de noche! ¡Ja no puede dejarlo! ¡Uy! ¡Como dice! ¡Esos de nocturnos! ¡Esos de nocturnos! ¡Esos de noche! ¿Cómo estás mandando? ¡Uy! ¡Esos de mi cuerpo! ¡Mira un espíritu! ¡Esos de noche! ¡Ja no puede dejarlo! ¡Uy! ¡Lamando con mi students todos los vieres del dimensions! ¡Suscríbete al canal! y el de mi cuerpo, el de mi vino y el de mi vino se percibieron un peco de bitcoin ¡Gordado! Tabas un poco comando, no me llené el juego ¡Gordado, hola! ¡Ega de la cina que te va en la toma de batería! ¡Eso! Econ muchos gedones que nos buscan para ganar ¡Eso otro que no nos guarda con la fuerza de bitcoin! ¡Hey, hey, hey! ¡Eso es elvap Terra! ¡Eso es elvap Terra! ¡Eso es elvap Terra! ¡Eso es elvap Terra! ¡Buenas fútlas de la guerra! ¡En el ruso, en el pulso de la voz! ¡Somos los delitos de vosotros! ¡No me quiera hacerla, vaya con la crema! ¡Ajá! No importa lo que digan las veces ¡Van a buscar la pena! ¡Prepárate, prepárate, prepárate! ¡A ver! ¡Somos los delitos de vosotros! ¡Somos los delitos de vosotros! ¡Somos los delitos de vosotros! ¡Llegaras, llegaras! ¡Dónde están las manchinas, mujeres! ¡Una huya fuerte! ¡Eso! ¡Eso! ¡Los aplausos! ¡Belicito! ¿Qué tal? ¿Te ha cansado o no? ¡Hermano! Hoy día te voy a hacer sudar como nunca te hizo sudar tu esposo ¡Ajá! ¡Vamos con un santianito para despedirnos pa' esto! ¡En la misma nota! ¡Seguimos! ¡Súper sonido del Marú! ¡Y aquí el Sá! ¡Sueven! ¡Seguimos los hombres! ¡A ver todos con las manos arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Los brazos más al hombre! ¡Báinalo, gózalo! ¡Ahora! ¡Los brazos! ¡Este tema lo saben todos, así que quiero que canten por aquí! ¡Vamos a goliato, señores! ¡Vamos a goliato, señores! ¡Vamos a goliato! ¡Vamos a goliato, señores! ¡Vamos a goliato, señores! ¡Vamos a goliato, señores! ¡Vamos a goliato! 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 ¡Vamos a goliato!